Hola chicos, bienvenidos a otra semana del semestre. Esta semana empezamos con el capítulo número 2. Se trata de los amigos y los compañeros, los compañeros de clase o del salón, our classmates. Entonces, la semana pasada aprendimos un poco de los mejores amigos. ¿Recuerdan? Los amigos, si ustedes hicieron una presentación donde nos comparten una fotografía de su mejor amigo y nos dicen cómo se llaman, cómo son físicamente, su personalidad, etc. Pero en esta presentación vamos a repasar aún todavía el verbo ser. So we are going to review still the verb ser that we learned last week, the couple last weeks, that means to be, right? The verb to be en español. Entonces, vamos a seguir hablando de eso. En esta presentación van a ver el verbo ser más algunos otros verbos que vamos a usar para la tarea de esta presentación. So let's see if you catch those new verbs that we will be using in class and for your upcoming assignments. Todo sobre mí. Ustedes saben ya un poco sobre mí, que me gusta el fútbol, que me gusta bailar, que me gusta hacer ejercicio, y me gusta leer. You know that about me because I shared that with you in the first week. Pero les voy a compartir un poco más. So I'll add a little bit more. I'll share a little bit more with you all. Entonces, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Bueno, yo me llamo Nancy. Yo soy simpática y amable. Right here we are describing my personality, right? Simpática y amable. Yo soy, again, that yo es opcional. No tiene que ser escrito. Yo soy or soy simpática. Because we already know that we're talking about me, right? I'm talking about me. Entonces, puedo decir yo soy o soy simpática y amable. ¿Cómo soy yo, mi físico? Yo soy baja de estatura y tengo el cabello largo. Largo. Soy de piel morena. Soy de piel morena y cabello negro. Aquí ven las fotografías. Mi cabello está largo y negro. Mi cumpleaños es el 30 de mayo. Mi cumpleaños es el 30 de mayo. Y yo tengo veintisiete años. Yo tengo veintisiete años. Cumpleaños. Now we're talking about birthdays. ¿Sí? Mi cumpleaños. My birthday. Mi cumpleaños es el 30 de mayo. Me gusta bailar, cantar, hacer ejercicios. También me gusta leer, ver películas y jugar deportes. Me gusta. Me gustan muchas cosas. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o diciembre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en mayo. ¿Sí? Tal vez tu cumpleaños es en febrero o en julio o en diciembre. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? So when is your birthday? Bueno. Enero, January, febrero, marzo, abril. So these are really similar to the English, right? ¿Tu cumpleaños es en la primavera, verano, otoño o invierno? Vamos a ver los meses aquí. ¿Tu cumpleaños es en la primavera, marzo, abril, mayo, la primavera? ¿Tu cumpleaños es en el verano? ¿Tu cumpleaños es en el otoño? ¿Tu cumpleaños es en el invierno? ¿Cuándo cumples años? ¿Cumples años en la primavera, en el verano, en el otoño o el invierno? ¿Mi cumpleaños es en mayo, es en la primavera, spring? ¿Recuerdan mis amigas Arely y Edith? Bueno, ¿cuándo es el cumpleaños de tu mejor amigo o amiga? ¿El cumpleaños de mi mejor amiga Arely también es en mayo? ¿Ella cumpleaños en la primavera? ¿Ella tiene 27 años? Arely cumpleaños en mayo. ¿Su cumpleaños es en la primavera? ¿Y ella tiene 27 años? ¿A mi amiga Arely le gusta bailar, estudiar y viajar? ¿El cumpleaños de mi mejor amiga Edith es en junio? Junio ¿Ella cumpleaños en el verano? ¿Ella tiene 28 años? ¿Sí? Edith cumpleaños en junio, en el verano, y tiene 28 años. ¿A mi amiga Edith le gusta cantar, pasar tiempo con sus amigas? Hang out with friends. ¿Y le gusta trabajar? A mi amiga Edith le gusta cantar, pasar tiempo con sus amigas, ¿sí? Y también le gusta trabajar. ¿Y tú? ¿Cuándo cumples años? ¿En la primavera, verano, otoño o invierno? So now, you are going to be sharing with us this information. So as you see, again, you're going to be describing yourself. ¿Sí? We've done this in the past. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eres tu personalidad? Your personality. ¿Sí? Tu físico. Physically. ¿Cómo eres? ¿Sí? ¿Cuándo cumples años? So when is your birthday? ¿Sí? Mi cumpleaños es el 30 de mayo. So my birthday is May 30th. ¿Cuándo es tu cumpleaños? And how old are you? Yo tengo 27 años. ¿Sí? También nos vas a decir, ¿qué es lo que te gusta? What do you like? And this was part of your meet and greet that first week, where you said things that, where you shared things that you liked. But now, you get to write it in español. Entonces, vamos a usar la frase, me gusta. We're using this phrase, me gusta. ¿Sí? Me gusta. Y tenemos aquí algunos verbos regulares. So we have some regular verbs. Bailar. Cantar. Hacer ejercicios. Right? So what do you like to do? Share with us. Tal vez te gusta cocinar. Cook. Maybe some of you like to cook. ¿Sí? Jugar deportes. Play sports. Watch movies. Read. What is it that you like and that you enjoy doing? So you're going to share with us using this phrase, me gusta. ¿Ok? Entonces, nos vamos a decir, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo eres? Tu personalidad. Tu físico. ¿Cuándo es que cumples años? Y nos tienes que decir el mes. You have to say, when is your birthday, right? What month. Enero, febrero, marzo, abril. So after you tell us what month, you have to tell us the season. So you have seasons here. Tenemos la primavera, el verano, tenemos el otoño, y también tenemos el invierno. Entonces, si cumples años en septiembre, entonces decir, mi cumpleaños es en septiembre. Es en el otoño. ¿Sí? You don't have to tell us exactly the date, but share with us the month. And the season, ¿ok? Y bueno, I also want you to notice that we're using me gusta as one of our verbs, right? Me gusta, I like. And if you notice here, I also shared with you my best friend's birthday, right? El cumpleaños. My friend's birthday, el cumpleaños. Ella cumpleaños es en mayo. Ella cumpleaños, she turns 27 years, right? But we're not using the number here. We just say she turns years, right? Ella cumpleaños en la primavera, so in the spring. Ella tiene 27 años. Notice the difference with the verb tiene, okay? So remember, when you say yo tengo, right? Yo tengo, and we see the subject pronoun here. Yo tengo. And then we're using for my best friend, we're using ella, so the third person. Remember, yo, tú, él, ella, usted, right? Ella tiene, so it's not, it's not ella tengo, right? It's not anymore because the subject pronoun is not me, it's ella. So ella tiene 27 años. Mi amiga Dele le gusta bailar, estudiar y viajar. So apart from sharing what you like, you're also going to share what your best friend likes or whoever you want to share. It can be a friend, it can be a family member, right? So it's going to, your presentation has to, it has to be in a PowerPoint. And you have to show us your side and then your best friend's side, just like I did here in this presentation. El cumpleaños de mi mejor amiga, Arely, it's her name, también es en mayo, right? Or like Edith. El cumpleaños de mi mejor amiga, Edith, es en junio. Ella cumpleaños en el verano. Ella tiene 28 años. So you're going to tell us again. You don't have to tell us how they look, we know their personality, because you already did that. You're just going to share with us their birthday and the season, right? The month, the season. And you're also going to share with us what they like to do using le gusta. So this is another difference that we have to note, because we are using le gusta for her, for ella. A ella le gusta, right? So we're talking about our best friends. Sometimes we're using third person, ella. Ella, él, okay? Depending on who you're talking, who your best friend is. Entonces, vamos a usar le gusta for your friend, for your family member, whoever you're going to share with us. Le gusta, notice this. And then for things that you like, remember we use me gusta, right? Me gusta for you. A mí me gusta. I like. Y le gusta. A ella le gusta. She likes. So we're going to be using those type of phrases. So as you see in my example, you're going to describe yourself, your personality, and how you look like. Not physical. Physical. Physical, okay? Entonces, te vas a describir a ti mismo, o a ti misma, cómo eres, cómo te ves. También nos vas a decir cuándo tu cumpleaños es, el mes, tal vez quieras compartir el día. Maybe you want to share with us the day. You don't have to share the exact date. Y la temporada. Es el invierno, la primavera, el verano, el otoño. What season? En tu asignatura también vas a incluir cuántos años tienes, using the verb tengo. So you have to use, you have to tell us what your age is using tengo. So yo tengo. And you also have to use the phrase me gusta. And so then once you have done this in your sim presentation, then you can go ahead and start presenting your best friend or your sibling or your brother, your spouse, your children, whatever your kids, depending, okay, on who you want to share with us. And you're going to just tell us when their birthday is, their month, in the season. And you have to tell us their age, okay, with using ella tiene. So I'll have this, these instructions in that assignment. And I'll have like phrases like me gusta for a meet for you, right? Me gusta and le gusta for your best friend. So that is it for this presentation. And I will see you soon. Hasta luego. So here I go. So here I go.